Saludos a apostadores de cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 6166, cafeterito noche, para este domingo 22 de mayo, supervisan nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería de Rizaralda y ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte, compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos, apostar, su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, ganadores, atentos, su número es 6137, verifiquemos ganadores, 6137, delegado, es correcto el resultado, el resultado es correcto, ganadores, felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en Rizaralda, cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz noche.